Precios asequibles y abundancia en verduras puede encontrar en el mercado Iván Montenegro, donde los comerciantes han reportado buenas ventas. Otros productos que están a precios bajos son las frutas, como la piña, sandía, naranjas para frescos y bananos. Tenemos fresas, manzanas, también están baratas ahorita, están a 20 las manzanas, a 20 y la naranja está barata ahorita, esa grande la estamos dando a 30 a la docena y la pequeña a 15, para fresco. ¿Cómo tiene la piña, la sandía? La piña está a 10, la sandía sí está a 50, a 50 de esa grande y las pequeñas a 20 y a 30. Esperan que las ventas continúen aumentando conforme se acerca el Día de las Madres Nicaragüenses y hacen una invitación a que la población visite ese mercado. Tania Joya, TV Noticias.